Ahora vamos a aprender sobre la elaboración del humus de la lombriz de tierra. Vamos a indicar los materiales que son necesarios para el experimento. Un recipiente plástico, lombriz de tierra, diferentes tipos de tierra, agua, materia orgánica, paño negro, sedazo grande. Cierne por separado los diferentes tipos de tierra para extraer las rocas y demás elementos. Llena el recipiente por capas de 2.5 centímetros con diferentes tipos de tierra. Riega con abundante agua. Ahora introduce las lombrices. Cubre todo con una capa de hojas secas. Tapa completamente el recipiente con un paño negro. Coloca el recipiente en un lugar seguro durante dos o tres semanas. En ese transcurso del tiempo se puede observar que las lombrices se han reproducido, pero además han generado abono. Gracias al abono, las plantas pueden alimentarse con nutrientes y eso incrementa su crecimiento. Es por ello que las lombrices son muy importantes porque trabajan para nuestro hogar. Es decir, el planeta tierra. Mis pequeñitos, me despido y será hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.